La diabetes es una enfermedad crónica causada por problemas con el control del azúcar en sangre. Pero sus efectos no se limitan solo al azúcar en sangre. Tiene un impacto particularmente significativo en la salud del corazón. ¿Sabía que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en personas con diabetes? Echemos un vistazo más de cerca a las 5 reglas clave para mantener la salud del corazón. Que los pacientes diabéticos deben conocer. 1. El control del azúcar en sangre es el más básico de los conceptos básicos. Para los pacientes diabéticos, el control del azúcar en sangre es la base de toda atención médica. Los niveles altos de azúcar en sangre dañan el revestimiento de los vasos sanguíneos y promueven la acumulación de colesterol, lo que provoca arteriosclerosis. Lo que aumenta directamente el riesgo de enfermedades cardíacas. Es importante consultar con su médico para determinar un nivel objetivo de azúcar en sangre. Que se adapte a sus necesidades y controlarlo de manera constante. En general, trate de alcanzar un nivel de azúcar en sangre en ayunas de 70 a 130 miligramos de L. Un nivel de azúcar en sangre de 2 horas después de las comidas. De menos de 180 miligramos de L. Y un nivel de hemoglobina glucosilada inferior a 7. Sin embargo, en lugar de simplemente mirar los números. Necesita un control personalizado. Observando cuidadosamente sus patrones de estilo de vida y sus síntomas. Es importante controlar sus niveles de azúcar en sangre con regularidad y continuar comiendo. Haciendo ejercicio y tomando medicamentos. 2. Proteger la salud de los vasos sanguíneos controlando el colesterol. Los diabéticos deben prestar más atención al control del colesterol. Que el público en general. Porque los niveles altos de azúcar en sangre tienden a aumentar el nivel de colesterol LDL. El colesterol malo. Y a reducir el nivel de colesterol HDL. El colesterol bueno. El colesterol LDL debe controlarse con un objetivo de menos de 100 miligramos de L. Y el colesterol HDL. Debe controlarse en más de 40 miligramos de L. Para lograrlo, es fundamental mejorar los hábitos alimentarios. Es útil reducir la ingesta de grasas saturadas y grasas trans. Y consumir adecuadamente pescados ricos en omega 3 como el pescado azul. Aceite de oliva y frutos secos. Además, el ejercicio regular es muy eficaz para elevar el colesterol HDL. Se recomienda practicar ejercicio aeróbico de intensidad moderada durante al menos 30 minutos al día. Al menos 5 días a la semana. Si es necesario, también se puede considerar tomar medicación. Para controlar el colesterol después. Consultando a un médico. 3. El control de la presión arterial es clave para la protección del corazón. Se sabe que alrededor del 60% de los pacientes diabéticos tienen presión arterial alta. El nivel alto de azúcar en sangre endurece los vasos sanguíneos y afecta la función renal. Lo que resulta en un aumento de la presión arterial. Por el contrario, la presión arterial alta aumenta la resistencia a la insulina. Lo que dificulta el control del azúcar en sangre. La presión arterial objetivo para los pacientes diabéticos. Es inferior a 130 a 8 0 ml i m e t r o f m e r c u r y griega. Para lograrlo, son esenciales una dieta baja en sal y ejercicio regular. Se recomienda limitar la ingesta de sal a 6 gramos o menos por día. Y consumir abundante cantidad de potasio, frutas y verduras. El control del estrés también es importante. El estrés crónico aumenta la presión arterial. E interfiere con el control del azúcar en la sangre. Es útil encontrar y practicar métodos para aliviar el estrés que se adapten a sus necesidades, como la meditación, el yoga y la respiración profunda. 4. Fortalece tu músculo cardíaco con ejercicio regular. El ejercicio es tan importante como los medicamentos para controlar la diabetes. Tiene un impacto particularmente grande en la salud del corazón. El ejercicio regular reduce los niveles de azúcar en la sangre. Aumenta la sensibilidad a la insulina y ayuda a perder peso. También fortalece el músculo cardíaco y mejora la circulación sanguínea. Salud cardiovascular. Reduce significativamente el riesgo de enfermedades. Una cosa a tener en cuenta es que comenzar repentinamente un ejercicio de alta intensidad puede ser bastante peligroso. Se recomienda comenzar con una caminata ligera al principio y aumentar gradualmente la intensidad y el tiempo del ejercicio al mismo tiempo. Pero compruebe que su fuerza física y su estado de salud deben ajustarse en consecuencia. Asegúrese de controlar su nivel de azúcar en sangre antes y después del ejercicio y de preparar refrigerios en caso de niveles bajos de azúcar en sangre. Además, si tiene retinopatía diabética o neuropatía, es importante consultar con su médico para encontrar un método de ejercicio adecuado. 5. Detección temprana y respuesta temprana. Mediante controles cardíacos periódicos. Los pacientes diabéticos deben recibir controles cardíacos periódicos, incluso si no presentan síntomas. La enfermedad cardiovascular puede progresar inicialmente sin ningún síntoma perceptible, pero repentinamente puede convertirse en una afección grave. Básicamente, se recomienda someterse a una prueba de electrocardiograma, al menos una vez al año. Y, si es necesario, a una prueba de esfuerzo o a una prueba de ecocardiograma. Además, si aparecen síntomas como dolor en el pecho, dificultad para respirar o palpitaciones, se debe acudir inmediatamente al centro médico. Hospital. En particular, si tienes más de 50 años o has padecido diabetes desde hace más de 10 años. El riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares aumenta, por lo que se requiere un manejo más cuidadoso y controles periódicos. El estado de tus vasos cardiovasculares. Se puede controlar detalladamente a través de un médico. Prueba de puntuación de calcio en las arterias coronarias. OTC de las arterias coronarias. También puede considerar realizar una prueba. La atención constante es la clave para proteger su corazón. Para los pacientes diabéticos, el control de la salud del corazón. Es una necesidad, no una opción. El ejercicio regular junto con el control del azúcar en la sangre. El colesterol y la presión arterial. Puede reducir significativamente el riesgo de enfermedad cardiovascular mediante controles regulares. Corto periodo de tiempo, pero es una tarea que debe practicarse de manera constante. Durante toda la vida, sin verte, lo importante es comprender con precisión su estado de salud. Y trabajar estrechamente con su personal médico. Para desarrollar e implementar un plan de manejo adaptado a usted. Tener diabetes no necesariamente conduce a una enfermedad cardíaca. Más bien, puede usarse como una oportunidad. Para desarrollar una enfermedad cardíaca. Estilo de vida más saludable y mantener una salud activa a través del control. Puede proteger la salud de su corazón y mejorar, aún más su calidad de vida en general. Por último, si esta información le resultó útil, suscríbase a nuestro canal y activ las notificaciones. Apoyamos su vida saludable.